Lai, aquí está Yaila, está Eric, Jaime y está Rafelito. Bienvenidos a nuestro programa. Y ya los que le antecedieron los han ido mencionando a ustedes, pero quiero que hablemos justamente de ese legado musical de su abuelo Rafael Lai. Bueno, de hecho Eric y Rafelito pertenecen a la Orquesta Aragón. Quiero que hablemos de eso. ¿Empezamos por usted? A ver, bueno, de niña, bueno, me preguntaron mis padres si quería estudiar música, ya con la edad para empezar las carreras largas. Yo no quería, no quería ni piano ni violín, no quería estudiar música, bueno. Me dejaron y entonces cuando ya tuve la edad para empezar a estudiar carreras cortas me volvieron a preguntar y entonces ahí sí ya... ¿Decidiste una carrera corta? Sí, sí. Sí quise, le dije así, entonces después, bueno, vino la parte de escoger el instrumento. Mi mamá influyó mucho en el instrumento que escogí, gracias a... Pero es que en definitiva la música no es una carrera corta, es una música para toda la vida. No, sí, nunca se termina de estudiar. Nunca se termina de estudiar. Entonces, bueno, estudié flauta, Manuel Saumé, me gradué en Conservatorio Amadeo Roldán. Actualmente estoy trabajando con la agrupación Soy Yoruba de Papua Angarica. Saluda a todos los integrantes del grupo en general y trabajando en el Conservatorio Amadeo Roldán también. Y tú, Erick, bueno, ya decíamos de la Aragón, pero también eres músico en otras formaciones. En eso mío yo, como todos los niños de mi generación, lo que quería hacer era, o sea, policía, bombero, karateka, esas cosas. Yo nunca hablé de la música. Pero un día, en uno de los homenajes que se le hizo a la orquesta en Cienfue, me parece que fue, invitaron a la familia. Y yo viendo tocar a mi tío ahí, un comentario le daba a mi mamá, yo quisiera tocar el violín también, y ella me tomó la palabra totalmente. Y ahí estás con el violín. Sí, sí, ya estaba en la Escuela de Música el otro día haciendo pruebas y hasta el día de hoy. Bueno, a Yami la conocemos también, populares agrupaciones, y también, claro, con la música. Sí, yo siempre quise ser artista, todo lo que fuera movimiento me gustaba, pero pasé por la danza, por el ballet, por la escuela de deporte, baloncesto. Era todo lo que me mantuviera ocupada y que yo pudiera liberar toda la energía. Y luego, ok, un instrumento, y yo decía, un instrumento, percusión, que tiene varios instrumentos, y es muy divertida. Y ahí me he mantenido hasta ahora, estudié en la Escuela Manuel Saumel, igual que todos nosotros estudiamos. Tú estudiaste en Paulita. Paulita. Luego en Amadeo Rodán y luego en el Instituto Superior de Estado. Y los cubanos conocen de tu energía, siempre. Los cubanos conocen de tu energía, siempre. Malas, es contagiosa tu energía. Sí, ahí está amarrada, está amarrada. Sí, no, estoy tranquilita, estoy tranquilita. Bueno, Rafelito también es un eslabón ahora mismo, entre la cuarta generación y la tercera, porque es muy jovencito. Soy el, a ver, no, soy yo más pequeño junto con Javier Enrique, de la tercera generación. De la tercera generación. En mi caso igual, desde niño, siempre me incliné para la música. Lo que más me gustaba era la percusión. Sí. Y recuerdo que un día le dije, mamá, quiero estudiar percusión, pero eran las pruebas para entrar en violín. Y ella me dijo, sí, cómo no, yo te voy a poner ahí, pero tienes que entrar por violín primero y en quinto grado te cambio por percusión. Bueno, en febrero de este año ya me gradué y mírame aquí con el violín. Ahí estás con el violín. Bueno, imagínate, pero vas a, ya, casi dejaste de ser el más pequeño de la familia, porque mira, eh. Sí, ya. Aquí está. Bueno, aquí está, vamos a presentar a Surella, por supuesto, que es la esposa de Rafelito y que se ha encargado de, tú no vas a hacer nada de la música. Sí, cómo no, yo, bueno, estudié música y fui graduada también de dirección coral. Ajá. Pero dirigí mucho la escuela Paulita Concepción. Hace tres años que estoy, o sea, me tomé un, un, unos años sabáticos. Unos años sabáticos. Está bien. Y bueno, apoyando a mi hija mayor, a la hija mayor con, con el Bebo y, y a Rafelito. Ya. Y la cosa. Y lo enredaste, y lo enredaste con el violín. Exacto. Por supuesto. Bueno, y tú entonces, ¿qué instrumento es el que tú quieres? Porque ahorita te voy con el piano, pero después del violín, ¿cuál es el instrumento que a ti te gusta? El piano. Ah, el piano. Tú ves, el piano. Entonces, en algún momento habrá que prepararlo. Así es. De nuevo a los exámenes. Nuevamente. A ver qué pasa, y a lo mejor con el violín. Sí. Vamos a ver. ¿Quién sabe? ¿Qué depara? Esa es la generación que viene ahora. Sí. Ya mi hija de ella está estudiando violín. También. Con trabajo. Con trabajo. Yo tengo dos hijas que yo creo que van a tener que seguir los pasos, Jaime, porque tienen esas características. Son hiperkinéticas. Muy. Ya la cuarta generación ya tiene sus inclinaciones a la música también. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y gracias por mantener ese legado de Rafael Lai Apesteguilla. Y además, gracias por mantener la música de nuestro país y la orquesta. Gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes. Gracias por estar. Dame la mano. Hasta luego, entonces. Nos vemos. Bueno.